entonces les decía yo se les ha cargado en en el deber de la próxima semana este libro que está aquí en pdf si si vemos ahí si está junto a su tarea si por si acaso dicen de dónde saqué y ayer les volví a pasar el texto por plataforma así que les pasé de dos formas para que no haya excusa es el mismo libro que yo tengo en mano si se llama Inferno y es de Dan Brown ¿por qué estamos tomando esta referencia? ¿ya? esta es una novela de suspenso ¿si? esta es la cuarta historia de donde trabaja el mismo autor ¿cuál es la particularidad de la novela policial que estamos leyendo? según el tema de los personajes ¿cuál es la particularidad? ¿es la primera historia de Sherlock Holmes? ¿la segunda? ¿la tercera? ¿la cuarta? ¿o la única? la primera correcto Melanie ¿sí? por ahí es lo que tenemos que comenzar a empatar ¿sí? una novela policial no se puede llamar saga pero sí repite los personajes o sea Sherlock Holmes y Watson aparecen por primera vez en el estudio en Escarlata que estamos leyendo pero así como existe el estudio en Escarlata ¿sí? existe un libro que se llama El Sabueso de Baskerville ¿sí? existe otro libro que se llama El Regreso de Sherlock Holmes ¿sí? donde se hacía de hecho adaptaciones de películas y películas y de historias ¿sí? en esa misma asimismo trabaja una novela de suspenso ¿sí? los personajes resuelven igualmente crímenes con su capacidad de adopción pero en este caso ya no son policías sino agentes de la CIA en el caso de la novela que estamos que vamos a tomar consideración para esta comparación es un historiador y en algunas ocasiones hasta mercenarios ¿sí? el historiador aquí es Robert Landon ¿sí? Robert Landon tiene que en este caso según la reseña que ya la voy a leer meterse de alguna forma a resolver un crimen que está relacionado con un poema del renacimiento ¿cuál es ese poema épico del renacimiento? los que me metieron a ver la planificación ya ya saben ¿sí? los que no se metieron a ver la planificación no saben ¿sí? ya vemos ahí si vemos ahí Stalin léeme la reseña está justo desde el ser parte del texto leo esto en sus bestsellers bestsellers internacionales del código da Vinci ángeles y demonios y el símbolo perdido Dan Brown aún no con maestría historia arte códigos y símbolos en su fascinante nuevo trailer trailer Inferno Bro recupera su esencia con su novela más ambiciosa hasta la fecha en el corazón de Italia el catedrático de simbología de Harvard Robert Landon se ven arrastrados a un mundo terrorífico centrado en una de las obras maestras de la literatura más imperecedera y misteriosas de la historia Inferno de Dante con este telón de fondo Lagdon se enfrenta a un adversario escalofriante y lidia con un acertijo ingenioso en una escena de arte clásico pasadizos secretos de ciencia futurista apoyándose en el oscuro poema épico de Dante Lagdon es una carretera contra el globo busca respuestas y personas de confianza antes de que el mundo cambie irrevocablemente ya hay un criminal obsesionado con la divina comedia si ahí está el inferno de Dante un criminal obsesionado con la divina comedia que está buscando según la novela a acabar con la con gran parte de la especie humana porque están acabando con la ecología y va a soltar un virus en las en en uno de los ríos de Italia para poder acabar con gran parte de la humanidad pero este criminal está obsesionado con Dante y la divina comedia entonces Robert Landon para poder descifrar ese crimen tiene que meterse a la historia de este poema inferno y a eso es lo que causa este la novela de suspenso es un delito menor como el que estamos viendo en la clase en el estado eso es un delito mayor tenemos criminales en las dos no es cierto el delito que yo les acabo de narrar en la historia en esta reseña es un delito mayor o es un delito menor mayor no es cierto si no quiere acabar con una persona está queriendo acabar con gran parte de la humanidad delito mayor si por un delito menor el tal vez el asesino que nosotros estemos leyendo y tomando en cuenta de que se va a morir antes de que le pongan preso después del juicio no pague sino uno dos o tres años si pero el otro loco que que quiere acabar con la humanidad tendrá que pagar unos que unos 20 años o una pena de muerte según el tipo de juicio que le haga si entonces la idea es ir empatando así parte de la historia y parte de la novela si yo he hecho un cuadro comparativo tomando en cuenta los géneros ustedes van a hacer un cuadro comparativo tomando en cuenta las historias si hoy vamos a acabar de leer en este caso el estudio en escarlata pero como ustedes tienen cargada la historia del del conflicto van a leer una buena parte de lo que ustedes avancen y mediante esa esa parte que lean van a poner diferencias y semejanzas entre las dos historias tomando en cuenta lo que están leyendo si se entiende dicen dígame pero ese libro que usted tenía tenía un vuelo así le dije que lea todo pero hasta que parte deberíamos leer o solo leeríamos lo que más avancen lo que más avancen es ya depende de cada uno si no le voy a poner límite si ya ya con la primera parte de la historia yo ya puedo encontrar una semejanza yo voy a poner un ejemplo así general si en la el personaje se repite no en las historias como el el ángel ángeles demonios del código da Vinci el símbolo perdido que son historias hechas antes de este y en inferno Robert Landon disuelve crímenes en la en nuestra historia podríamos poner no es cierto Sherlock Holmes resuelve en estudio en escarlata en el sabueso de Baskerville en el este crímenes ahí no está una semejanza si necesité leer todo eso para poder hacer esa semejanza no entonces aquí hay cuánto voy a querer avanzar y hasta dónde puedo yo hacer estas diferencias y semejanzas sí pero está cargado todo el texto porque si acaso algún rato ustedes quieran leer todo dígame y cuántas semejanzas y diferencias debe haber ya vamos a construir ese asunto sí ya vamos a ver por dónde hasta dónde podemos llegar con esas diferencias y semejanzas sí pero terminemos con el con nuestro texto sí porque ya la idea es que ya se nos acaba vemos ahí y se nos fue yo leí capaz de leerme desde dónde desde dónde se quedó más o menos el texto porque a mí se me acaba de cruzar al contrario que yo ellos eran ricos algo así y nos iba a puede más o menos ser desde nos dice que yo tengo otra versión si nos podemos empatar y que estaba consiguiendo trabajo ya listo puedes comenzar desde ahí comience yo le dicen pero porque yo solo hasta empatar con el con el audiolibro por favor voy a leer al contrario al contrario que yo eran ellos ricos así que no resultaba fácil seguir su pista cuando llegué a Londres apenas si me quedaba un penique y no tuve más remedio que buscar trabajo monte si gobierno caballos como quien anda pronto me vi en el empleo de cochero cuanto excediera de cierta suma que cada semana había de llevar al patrón era para mi bolsillo ascendía por lo común a poco aunque pude ir tirando me fue en especial difícil orientarme en la ciudad a lo que pienso laberinto más endiablado que hasta la fecha haya tramado el hombre gracias sin embargo a un mapa que me llevaba conmigo acerté una vez localizado los hoteles y estaciones principales a componérmelas no del todo mal listo entonces nos va a contar poco a poco cómo se relacionó con Drever y de dónde proviene el hecho de que a la muerte de los Ferrier entonces va a llegar a una parte en que nos encontramos con esto ¿no? al cual nunca había visto antes este tipo tenía sujeto a Drever por el cuello de la chaqueta y cuando llegaron al pie de la escalera le dio un empujón y una patada después que lo hizo trastabillar hasta el centro de la calle ¡canalla! exclamó enargolando su bastón ¡voy a enseñarte yo a ofender a una chica honesta! estaba tan excitado que sospecho que hubiera molido a Drever a palos de no poner al miserable pies espolvorosa corrió hasta la esquina y viendo entonces mi coche hizo demanda llamarlo saltando después a su interior al holidays que se veis pues veis dijo viéndolo allá adentro sentí tal pálpito de gozo que temí que en ese instante último pudiera estallar mi aneurisma apuré la calle con lentitud mientras reflexionaba sobre el curso a seguir podía llevarlo sin más a las afuera y allí en cualquier camino celebrar mi postre de entrevista con él casi tenía decidido tal cual Trevor me brindó otra solución se había apoderado nuevamente de él el delirio de la bebida y me ordenó que le condujera a una taberna ingreso en ella tras haberme dicho que aguardara por él no acabo hasta la hora de cierre y para entonces estaba tan borracho que me supe dueño absoluto de la situación no piensen que figuraba en mi proyecto asesinarlo a sangre fría no hubiese vulnerado con ello la más estricta justicia más me lo vedaba por así decirlo el sentimiento desde tiempo atrás había terminado no negarle la oportunidad de seguir vivo siempre y cuando supiera aprovecharla entre los muchos trabajos que desempeñaba en América se cuenta el de conserje y barrentero en un laboratorio de George College un día el profesor hablando de venenos mostró a los estudiantes cierta sustancia a la que creo recordar que dio el nombre de alcaloide y que había extraído una flecha infisionada por los indios sudamericanos tan fuerte era su efecto que un solo gramo bastaba producir la muerte instantánea eché el ojo a la botella donde guardaba la preparación y cuando todo el mundo se hubo oído cogí un poco para mí no se me da mal el oficio de boticario con el alcaloide fabricé unas píldoras pequeñas insolubles que después coloqué en otros tantos estuches junto a una réplica de idéntico aspecto más desprovista de veneno decidí que llegado el momento de esos caballeros extrajeran una de las píldoras dejándome a mí las restantes el procedimiento no era menos mortífero y desde luego más sigiloso que disparar con una pistola a través de un pañuelo desde entonces nunca me separaba de mi precioso cargamento al que ahora tenía ocasión de dar destino más cerca estábamos de la una que de las doce y la noche era de perros huracanada y metida en agua con lo desolado del paisaje aledaño contrastaba mi euforia interior tan intensa que había de contenerme para no gritar quienquiera de ustedes que haya anhelado una cosa y por espacio de veinte años porfiado en anhelarla hasta que de pronto la vea al alcance de su mano comprenderá mi estado de ánimo encendió un cigarro para calmar mis nervios más me temblaban las manos y latían las sienes de pura excitación conforme guiaba el coche para ver al viejo Ferrier y a la dulce Lucy mirándome desde la oscuridad y sonriéndome con la misma precisión que les veo ahora a ustedes durante todo el camino me dieron la escolta cada uno a un lado del caballo hasta la casa de Brissonrod no se veía un alma ni llegaba al oído del más leve rumor quitando el menudo de la lluvia al asomarme a la ventana del carruaje avisté a Trevor que hecho un lío se hallaba entregado al sueño del veodo lo sacudí por un brazo hemos llegado dije está bien cochero repuso supongo que se imaginaba en el hotel cuya dirección me había dado porque descendió dócilmente y me siguió a través del jardín hubo de ponerme a su flanco para tenerlo derecho pues estaba aún un poco turbado por el alcohol una vez en el umbral abrí la puerta y penetramos en la pieza del frente le doy mi palabra de honor que durante todo el trayecto padre e hija caminaron juntos delante de nosotros está esto oscuro como boca de lobo dijo andando a tientas pronto tendremos luz repuse al tiempo que encendía una cerilla y la aplicaba a una vela que había traído conmigo ahora enos de reber añadí levantando la candela hasta mi rostro intenté averiguar quién soy yo me contempló un instante con sus ojos turbios de borracho en los que una súbita expresión de horror acompañada de una contracción de toda la cara me dio a entender que en mi hombre se había obrado una revelación retrocedió vacilante dando diente con diente y lívido al rostro mientras un sudor frío perlaba su frente me apoyé en la puerta y lancé una larga y fuerte carcajada siempre había sabido que la venganza sería dulce aunque no todo lo maravilloso que ahora me parecía miserable dije he estado siguiendo tu pista desde Sarley City hasta San Petersburgo sin conseguir presarte por fin han llegado tus correrías a término porque esta será para ti o para mí la última noche reculó aún más ante semejantes palabras y pude adivinar por la expresión de su cara que me creía loco de hecho lo fui un instante el pulso me latía en las sienes como arredobles de tambor y creo que habría sufrido un colapso a no ser porque la sangre manando de la nariz me trajo un momentáneo alivio ¿qué piensas de Lucy Ferrier ahora? grité cerrando la puerta con llave y agitando esta ante sus ojos el castigo se ha hecho esperar pero ya se cierne sobre ti vi temblar sus labios cobardes habría suplicado por su vida en no saberlo inútil ¿va a asesinarme? balbució asesinarte repuse ¿se asesina acaso un perro rabioso? ¿te preocupó semejante cosa cuando separaste a mi pobre Lucy de su padre recién muerto para llevarla a tu maldito y repugnante harén? no fui yo autor de esa muerte gritó pero si partiste por medio un corazón inocente dije mostrándole la caja de las pastillas que el señor emita su fallo toma una y trágala en una habita la muerte en otra la salvación para mi será la que tu dejes veremos si existe justicia en el mundo o si gobierna este el azar cayó de hinojos pidiendo a gritos perdón machó desenvainé mi cuchillo y lo allegué a su garganta hasta que me hubo obedecido tragué entonces la otra píldora y durante un minuto más estuvimos mirándonos en silencio a la espera de cómo se repartía la suerte podré olvidar alguna vez la expresión de su rostro cuando tras las primeras convulsiones supe que el veneno obraba ya en su organismo reía al verlo mientras sostenía a la altura de sus ojos el anillo de compromiso de Lucy fue breve el episodio ya que laicaloide actúa con rapidez un espasmo de dolor contrajo su cara extendió los brazos dio unos tumbos y entonces lo mató eso le ayudó al destino ah listo por ahí va el asunto si bien la historia nos trata de sacar la deducción que había hecho Holmes es que había había un veneno en el asunto no a través de las manchas rojas si por eso es que se llama estudio una escarlata si y eso lo vimos en la prueba si pero no sabía cuál es el veneno ya ahorita con la con la visión del del asesino en sí ya nos dice cuál es el veneno ya puso estas este veneno en unas pastillas si y hizo y en este caso algunas pastillas tienen el veneno otras no y los dos tanto asesino como la víctima en este caso Drever toman las pastillas de alguna manera en este caso fue la suerte él no lo no lo mató si como que buscó la justicia pero los dos toman la pastilla si listo a ver voy a decir en este caso qué es lo que van a hacer hay que encontrar por lo menos siete diferencias y cinco semejanzas si en ese cuadro comparativo utilicen el mismo esquema gráfico que estoy mostrando si en este caso en vez de poner subgénero ponen novela no me ponen si es policial o de suspenso porque incluso en una de las diferencias es esa es policial porque significa porque hace esto este otro este otro y la otra es de suspenso porque esto hace este otro este otro entonces van a poner aquí novela en la columna uno aquí en la primera fila pondrán inferno de Dan Brown y en la segunda pondrán estudio en escarlata de Arthur Conan Doyle si y comenzarán a describir las diferencias y semejanzas si cinco semejanzas siete diferencias hasta donde avancen a leer del texto otro pero hay un asunto de todos existe adaptación cinematográfica vamos a alcanzar vamos a alcanzar a ver el trailer ahí está la trampa así que pueden ver toda la película y también sacar las diferencias vemos ahí el infierno de Dante no es mera ficción es una profecía ¿qué es lo último que recuerda? ¿he sufrido un accidente? no recuerdo nada es por el traumatismo todo se entremezcla la memoria la imaginación estaba en mi chaqueta vamos a abrirlo es el infierno de Dante esto es lo que está doviando quiero saber en qué estoy metido vamos ¿dónde está el profesor Landon? lo hemos perdido ¿y él tiene el tubo? le he dejado una señal solo usted puede seguirla ¿se supone que esto es un desafío? un rompecabezas especialmente diseñado para usted ha creado una plaga si existiera una plaga ¿sabe cuántos la querrían? ¿y lo que harían para conseguirla? este mapa es la pista para que yo la encuentre eliminada Landon vamos por aquí sé por qué estoy en Florencia hay nueve localizaciones esta es la primera mire es una pista y haré lo imposible para encontrarlo ¿y si le encuentran a usted antes? cogedle vamos vamos la mitad de los habitantes de la tierra morirá tenemos menos de ocho horas todavía podemos salvar al mundo la humanidad es la enfermedad inferno es la cura el loco está muerto se suicidó Robert Landon tiene que lograr descubrir dónde está el bendito virus antes de que se produzca la liberación de este porque puede matar a media humanidad sí entonces vamos a empatar lo uno con lo otro y mañana vamos a descubrir más sobre la divina comedia de donde se ha hecho hasta un juego de video sí este es el juego de video que está hecho de de esta historia dicen y tenemos que ver esa película para hacer el cuadro de comparativo ¿qué dije yo? es que digamos que así ya puedo ser poder buscar más semejanzas y diferencias a ver la idea es la siguiente yo les cargué el libro completo el libro tiene 500 hojas exactamente sí sí yo no me quedé con la película yo me leí el libro completo chicos yo nunca me quedo con las las adaptaciones cinematográficas en la cabeza no me sirven a veces de mucho siempre hago comparaciones y me leo los libros completos entonces yo les he cargado el libro completo ustedes tienen dos opciones leer una parte del libro o ver la película completa comparar las dos historias y sacar cinco diferencias y cinco semejanzas y siete diferencias ¿sí? ¿se me entendió? ¿dijo siete diferencias? sí siete diferencias cinco semejanzas pero le dicen entonces es que quiero bueno es que elijo ver la película pero la película y el libro saben tener también diferencia o eso no tomaría en cuenta la historia es la misma si hay si hay detalles que se salta la película pero la historia es exactamente la misma y con la historia vos tú ya podrías sacar diferencias y semejanzas si hay detalles que se salta la película pero en general es casi lo mismo dígame Melanie pero en el cuadro comparativo como usted dijo que arriba va novela después a ver el cuadro comparativo tiene en este caso tres filas dos columnas ¿sí? ¿ya? Lina comparte el cuadrito es que ella me confundió se confundió me iba a mostrar el trailer del juego de video yo hice un cuadro con diferencias y semejanzas a través de los subgéneros policial suspenso y negro ¿sí? ustedes en vez de poner aquí en vez de subgénero ponen novela acá ponen en vez de policial inferno de Dan Brown y en vez de suspenso ponen estudio en escarlata de Arthur Conan Doyle ya y van poniendo aquí abriendo un poquito más del cuadro para poder enlistar cinco diferencias y siete semejanzas aquí yo he hecho seguido solo porque esto es un cuadro del cinco semejanzas y siete diferencias ¿sí? aquí yo he hecho un poco seguido porque este es un cuadro para poder empatar estos tres estos tres tipos de novelas que la una proviene del otro ¿sí? en algún momento si les interesa este género después de leer todo este tipo de cosas aquí hay grandes representantes ¿no? Frederick Fawcett escribió una novela como se llama El Chacal que también fue hecha película El Manifiesto Negro también nuestra no se ha hecho película es una novela grandotota también pero no se ha hecho película también tiene unas 500 hojas Leon Uris escribió Topaz Truman Capote escribió Sangre Fría y este autor que estamos comparando se llama Dan Brown ha escrito como cuatro novelas de suspenso cinco cinco porque la la otra la tengo yo por acá y es de casi la misma historia y hay un y hay algo que me cruzó con el destino con esa historia en esa historia que se llama Orígenes de Dan Brown y aparece el fundador o en este caso el no el fundador sino el nombre que le tenemos a nuestro colegio William Lake sí, listen pero en el cuadrito o sea teníamos que por ejemplo poner ya las semejanzas entonces pongo hay las diferencias que digo siete diferencias en el infierno y siete del estudio o sea serían no, no, no no, no a ver yo abro el cuadro y lo hago mucho más grande de lo que está dentro de mi esquema y en listo las diferencias con guiones con guiones y solo pongo siete diferencias y después en el otro solo pongo cinco semejanzas ¿sí? este cuadro está hecho con base a los géneros no puedo hacerlo igual ¿sí? es solo para hacer la compra entendimiento ¿sí? dígame Melanie le puedo rayar su pantalla no le voy a rayar en el cuadrito dígame mi cuadrito ya espere ya en el otro cuadrito ahí está ese es ya entonces sería algo así ¿no? o sea solo deberíamos dibujar ya se fue choco así espere así ¿no es cierto? y y ya pondría solo los o sea aquí iría uno así o no y aquí voy poniendo las diferentes a ver en este hay una dos tres eso 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 correcto correcto y acá de la semejanzas si yo si yo voy a tener una columna en la que tenga semejanzas y voy a hacer guiones y pongo uno dos tres cuatro cinco sí correcto pero ahí sería así sería la estructura ¿no es cierto? y así sería la estructura ahí sería ahí y ahí sí le dicen buenas tardes ¿cómo están? ya le voy a respetar ¿cómo le va? si se ve su problema si se ve su problema listo listo chicos entonces si ya se entendió voy a explicar a Leslie rapidito lo que van a hacer si ya no nos quedó tiempo mañana vemos el el jueguito de Dante sin ferro a ver Leslie lo siguiente hay que acabar de leer el libro de estudio en Escarlata ¿sí? nosotros hemos leído el penúltimo capítulo y obviamente ya empata con el final en el cual César se tendría que acabar de leer solo un capítulo durante la semana ¿sí? entonces ya entendemos nosotros toda la historia de eso hay que hacer una comparación de esa historia con la novela Inferno que es una novela de suspenso ¿sí? para poder hacer este cuadro comparativo obviamente hay que tomar en cuenta que la novela Inferno de Dan Brown es una novela de suspenso que viene de una novela eh policial o sea su historia se deriva de una novela policial entonces te digo semejanza ¿sí? el estudio en Escarlata es la primera historia en donde juega Sherlock Holmes y a este personaje aparecen otras historias de Arthur Conan Doyle el sabueso de Baskerville eh el regreso de Sherlock Holmes y algunas otras más ¿sí? en la novela que van a tener que leer o revisar la película en tres semanas Robert Landon es un personaje que quiere adivinar un crimen pero no es un policía es un historiador en este caso que aparecen novelas como el código de Dan Brown eh el código Da Vinci ángeles y demonios y un poco más ¿sí? entonces así vas a tener que ir armando un cuadro igualito acá a este cuadro de acá en el cual aquí en vez de tener subgénero pones novela aquí en vez de tener policial pones la historia uno el título de la historia uno y aquí el título de la historia dos y sacas siete diferencias y cinco semejanzas con las dos historias no importa cómo las leas o cómo las revises puedes revisar la película de la traducción sinogretográfica o puedes leer la mayoría de este libro que está cargado dentro adjuntado y se les da junto en la semana ¿sí? para esto tienen una semana